Viernes primero de febrero en el 88 y Washington Se le garantiza puro ambiente perrón Porque en la hacienda Nightclub se pone a lo grande La entrada es totalmente gratis para todo el mundo Toda la noche Además las damitas toman gratis hasta las 10 de la noche Aprovecha porque tendremos la cerveza al 2x1 hasta las 11 Y para bailar la música la pone Cancio y su grupo Cima Norteños hasta el tope ¡Solido Norte! Que allá en el otro mundo Estaremos regalando boletos para el evento de Golpe Norteño Y la jerarquía norteña Empezamos otro fin de semana ¡Candente! Viernes primero de febrero ¡Y cierro mi compa! ¡Cáigale a la 88 y Washington! ¡La hacienda Nightclub! ¡Cáigale a la 88 y Washington!